Las push-ups o velitas o lagartijas como comúnmente se conoce en nuestro país son uno de los ejercicios más importantes que se puede desarrollar con el propio peso del cuerpo para los miembros superiores además de eso estimula el abdomen y estimula los tríceps buscaremos manejar una respiración natural y una velocidad normal y sumado a eso para que haya una mejor alineación de la espalda vas a mantener tu mirada hacia el piso el peso muerto modificado es uno de los ejercicios de mayores requerimientos técnicos dado a que la persona que lo vaya a realizar debe mantener una espalda muy bien alineada mientras realiza los movimientos de agacharse este ejercicio es funcional precisamente por eso porque ayuda a mejorar el patrón de agach y sumado a eso ayuda a fortalecer musculatura muy importante como los glúteos y la espalda baja te recomendamos mantener una respiración normal sumado a esto una mirada al frente que contribuya también a que la columna permanezca en una buena línea